Madre mía, hace aproximadamente un mes os propuse el reto más difícil del canal Que era darle a like con la nariz Más de 45.000 personas lo conseguisteis Que la verdad sois unos verdaderos cracks los que lo hicisteis Pero hoy quiero superar ese reto Tenéis 5 segundos para bajar a la descripción Y dejar vuestro like con la nariz 5, 4, 3, 2, 1 Pa! Espero que lo hayáis conseguido y quiero superar el récord anterior Confío en vosotras gente ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo Para que en el caso de como habéis visto el título y en la miniatura Os traigo un pedazo de vídeo con 10.000 de vida en una sala privada Como habéis visto ahí y como estáis viendo ahora Madre mía el mapa, que guapo está la verdad Me encantan los gráficos que le han colocado al mapa En esta nueva actualización de Halloween Ya que en el momento en el que caís Si es verdad que está al igual que siempre los gráficos Pero mientras estás cayendo Flipante, los han mejorado una barbaridad Vale, mientras estoy cayendo os explico que como estáis viendo ahí Tenemos 10.000 de vida He creado una sala privada con gente y el discord que ahora mismo me están escuchando Y voy a darles varias indicaciones Para empezar No vale salirse de pick Como veis hemos caído aquí en pick No vale usar minas tampoco Y como veis hemos caído aquí en pick Y tenemos 10.000 de vida ¿Qué hay que hacer con este 10.000 de vida? Pues lo primero He puesto municiones limitadas Por lo cual Puedes poner todas las minas que quieras Pero He dicho que no se puede usar minas Así que nadie va a poder usar minas Pero por ejemplo Si encuentras una pared glue Pues puedes poner millones de paredes glue Como veis aquí Pone que las balas son infinitas de todas las armas ¿Por qué? Porque todas las municiones son infinitas Entonces Vamos a reunirnos todos En la zona de pick Aquí estamos por ejemplo Varios Mira ya se están peleando justamente aquí ¡Oh qué! ¡Madre mía! ¿Pero qué me pasa? Si primero os tiro si le doy todo headshot Vale, vale Otro headshot Otro headshot Y como veis la vida baja muy despacio ¿Por qué? Pues porque como estaréis viendo Voy a subir un poco el volumen Que si no no escucháis los disparos Ahí está, ahí está, ahí está Por cierto Me he puesto preciso en mira Para que se me haga más fácil Dar en la cabeza Y por lo visto Me está funcionando Ahí estáis viendo todas las mares glue Que están usando Con esto de las municiones limitadas El que ponga minas chicos Vale, vale Por esa lleva un tirito Por esa lleva un tirito Otro tirito Y esto va a ser muy difícil matarnos La cosa va a ser El que más campee Va a ser el que gana en realidad El que más El que ¡Madre mía! Vaya headshot Joder, no seré yo ahora Mejor Con precisos Mira Pues bueno Han puesto una nueva opción Ahora Han puesto una nueva opción Ahora en lo de las salas privadas Que es que se puede poner A 100.000 de vida Uy, a 10.000 de vida Entonces Esto va a darle mucha jugabilidad ¿Qué me estás diciendo? Que me viene a puños El desgraciado Esto va a darle ¡Eh! Que me está quitando mogollón a puños Me quita 400 por cada puñetazo Vale, voy a campear un rato Porque al final Ya sabemos lo que pasa Que luego llega el final de la partida Y yo con 100 de vida Y todos con 5.000 Y me revientan Ya he hecho esta sala privada En varias ocasiones Pero en ninguna En ninguna he ganado ¿Para qué mentir? En el momento en el que encuentras Una pared glue Que sepas que la partida ya es tuya Este pobre hombre Por lo visto No ha encontrado Ni paredes glue Ni armas Qué raro Qué raro que no tengamos gente Aquí ¡Eh! Han encontrado arma Han encontrado arma Confirmamos que han encontrado arma Y es bueno ¡Es bueno! ¡Es bueno! Me voy de aquí Me voy de aquí Por favor No me hagáis focus Chicos Solo os pido eso No vale usar minas No vale usar minas Ya he advirtido desde antes Pero necesitamos unas cuantas paredes glue Si no estamos muy jodidos Necesitamos paredes glue Si no nos van a matar en un momento Vamos a escondernos por aquí Vamos a meternos Vale vamos a salir ahora mismo Por esta parte de la casa Salimos ahora por aquí Voy a cambiar un poco Que si no me matan Me van a matar Que así no Esta es la táctica para sobrevivir Luego salimos con mucha vida Vale pues eso Estamos ahora mismo por pick Por aquí moviéndonos Y lo que vamos a hacer Va a ser Intentar llegar a la final Luego en un momento predeterminado En la partida Yo por ejemplo Ahora ya tengo poca vida Tengo 6.000 más o menos Pero en un momento predeterminado En la partida Yo diré Todos a la casa De pick del centro Por ejemplo Es un ejemplo chicos No lo hagáis Y todos tendremos que parar De disparar E ir a esa casa Puede que ya haya muerto alguien Puede que ya haya muerto alguien Para aquel entonces O puede que no Pero bueno Nos vamos a reunir todos en esa casa Y en ese momento Si que se va a liar Pardísima Porque los que tengan paredes glue Si que la van a liar bastante Ya que van a tener mucha ventaja Van a tener mucho handicap En cuestión a los demás Vale Me siento bastante afortunado Haber encontrado arma Porque la última vez Tuve que matar Simplemente con la escopeta Recortada Toda la partida Y no os vais a imaginar Que sufrimiento es eso La verdad Porque estar con una recortada Toda la partida Es como tener que matar a puños Porque quita No quita mucho Y hay que recargarla Cada muy poco tiempo Y ahora que he encontrado esto Por cierto Voy a tirar las valillas por aquí Porque simplemente con tener Unas valitas Ya nos vale Ya nos vale Porque son infinitas Vale Se siguen peleando por ahí Se siguen peleando Vamos a ver Vamos a ver Eh Eh Me han visto Me han descubierto Me han descubierto No 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 Me han quitado 300 de vida En un momento Ahí está Ya ha muerto uno Vale Chicos Ya está Paramos Paramos El que me estáis parando Paramos los disparos Paz Paz Perfecto Esto es lo que expliqué antes Paramos los disparos Hacemos paz Gracias No me lo creo No me lo puedo creer Me ha dado una pared club Te quiero tío Te quiero Además de que me has tocado el rato Tocando las narices Ahora me viene y me da una pared club Te quiero macho Te quiero Muchísimas gracias De verdad Vale Vamos a hacer el parón Y ahora mismo Quiero que todo el mundo Se reúna en la casa Que vaya a decir a continuación Vamos a ser listos Vamos a usar la hoguera Mientras tanto estamos en paz Y vamos a ir Todos hacemos paz Como veis nadie se está disparando La zona se cierra aquí Y ahora voy a decir yo Una casa de pick Y todos tendremos que reunirnos ahí Y cuando diga 3, 2, 1 Ya tendremos que empezar a dispararnos Vale La casa En la que nos tenemos que reunir Todo pick Es la cuadrada del medio Todo el mundo adentro de la cuadrada del medio Que cada uno pille posición No os disparéis aún Que cada uno pille la posición que quiera Y nos tenemos que matar Pero primero cada uno tiene que pillar su posición Vale Cada uno su posición Cada uno su posición Que cada uno pille la posición que quiera Me he hecho daño Eh Una mina chicos Una mina No, no, no Tened cuidado con las minas Por favor No vale usar minas Os tengo advertido Que cada uno coja la posición Dejo un poco de rato Dejo un poco de rato Y ahora mismo Vale Para que no entre más gente por aquí Hay que ser ratillas No os disparéis No os disparéis todavía Por favor No os disparéis Vale Y todos peleándonos en la casa del medio Voy a usar para desglue Por favor Tranquilidad 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 Un poco de tregua Un poco de tregua Un poco de tregua Un poco de tregua Por favor Un poco de tregua Un poco de tregua Muchas gracias Vale Está funcionando Está funcionando Vale Con un poco de tregua Yo me tranquilizo Yo me tranquilizo Ahí está Ahí está Todos se siguen peleando Yo estoy tranquilito Por ahora Vale Aquí seguimos Y Todos en la casa del medio Peleándose Vaya locura Con 10.000 de vida Me estoy marcando un poco La del campero ¡Eh! Que guapo Lo de las paredes glue No lo había visto hasta ahora Este no está dentro de la casa Este no está dentro de la casa Vaya Tira algo que lo hemos metido Chicos Te tienes que meter dentro Aunque yo me haya salido Para matarte también Mira Va a poner eso por ahí A ver si explota ¡Ah! Se me han dispersado mucho las balas Vale, vale, vale Nos escapamos un poco Nos escapamos un poco Nos escapamos un poco ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! Me han quitado muchísima vida En un momento Me he quedado a 1.900 Dios, 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 Dios Recupera el hombre Recupera, recupera un poco Recupera un poco Recupera un poco Me van a subir por aquí arriba ¿Verdad? Me van a subir por aquí arriba ¿Verdad? Vale, seguimos recuperando un poco Quedamos todavía a 14 Increíble, por favor Chicos, los que no estéis en la casa del medio Quiero que entréis ya de ya Chicos, todos ya de ya La casa del medio Los que no estéis dentro ¿Vale? Que tenemos que estar todos aquí Todos, absolutamente todos Porque estoy viendo Que hay gente por aquí fuera Madre mía Madre mía No, no me tienes granadas Por favor Madre mía Estoy marcándole al campeón El siglo Ya lo siento Vamos a ver, vamos a ver Voy a enfrentarme a gente Aún teniendo poca vida Me voy a enfrentar Quiero matar a alguien Aunque sea Es que 10.000 de vida Se tarda en quitar, eh Se tarda en quitar bastante Voy a jugármela Me la juego ¿Qué es esto? ¡Entro por la puerta! Madre mía Madre mía Es esta poca vida Es esta poca vida Está arriesgándose Está poca vida Está poca vida Le podemos matar, chicos Le podemos matar Le podemos matar Está escapando Está escapando como buena ratilla Como buena ratilla Está escapando Todos los que estéis fuera de la casa Que sepáis que no estáis participando realmente Así que el que gane dentro de esta casa Va a ser el ganador Madre mía Madre mía Madre mía Ya te he visto, crack Ya te he visto Ese que se está yendo No participa, crack Hay gente campeando En las lejanías, tío ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis campeando? Ahí ¿Qué hacéis? Veníos para la casa En la que está la pelea Vamos, vamos a ver Vamos a ver ¡Eh! ¡Ojo el risa que hay que cargar a uno! Han bugué a uno Han bugué a uno Me ha aparecido a mí Hay que saber Usar muy bien las paredes blue Porque son ilimitadas ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Se han bugueado, se han bugueado! ¡Vale, no! ¡¿Qué?! ¡Me han cerrado! ¡Eso me va a quitar vida! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, yes! Estamos aquí en la esquinita En la pura esquinita Y ahora sí que... Bueno, 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 bueno Tenemos la esquina pillada Esto me da una buena experiencia Yo creo que si queréis una segunda parte y la apoyáis mucho Haremos una segunda parte Eso sí, las paredes glue Se han pasado, se han pasado las paredes glue Se han pasado las paredes glue Esto está siendo lo que vendría siendo un manicomio ¿Qué es esto? Es un manicomio de paredes glue, ¿eh? Es una locura ¿Qué está pasando? No, 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 no Viene la zona, viene la zona El último que sobreviva en la casa gana, chicos El último que sobreviva en la casa gana Yo aviso ¿Quiénes más estamos en la casa? Me han puesto minas, me han puesto minas Esto No, 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 no Sigue, sigue habiendo gente Sigue habiendo gente en la casa Esta acaba de entrar, esta acaba de entrar Esta acaba de entrar, esta acaba de entrar Esta acaba de entrar No, 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 no Muerto por la zona De todos modos no he conseguido matar a nadie Si es verdad que en otras salas que he hecho probando este minijuego Sí que he matado a gente Pero se tarda una eternidad Y cuando vivo una eternidad Es una maldita eternidad Ya sabéis lo que es 10.000 de vida Tienes que meter más tiros a la cabeza Que mi tío, que toca un poco el clarinete Así que nada, de verdad, gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Me gustaría saber quién ha sido el ganador De esta sala Si queréis que haga una segunda parte Quiero que me lo dejéis por los comentarios Así que espero que os haya gustado mucho Dejad un pato de like Suscribiros Hasta la próxima, chales Adiós